muy buenas les habla el ingeniero manuel guía de ingeniería hoy tengo el placer y el gusto de dar inicio al curso de análisis y diseño de puentes o de puentes carreteros más que todo porque vamos a trabajar con la normativa ASTO LRFD que está enfocada a la parte de puentes carreteros que quiere decir cuando ustedes empiezan a leer a dar la introducción de cómo va o qué abarca cuáles son los alcances de la normativa ASTO le va a especificar que es puentes carreteros y que no comprende lo que son puentes ferroviarios esto tiene su norma aparte ahora en una sesión anterior vimos lo que era una parte introductoria de los aspectos esenciales que uno debe conocer para el análisis y diseño de puentes si esto es vamos a decir bastante importante que uno conozca porque los conceptos y el vamos a decir lo que vamos a conversar lo que vamos a estar hablando acá está dirigido especialmente para las personas que manejan esta materia así entonces ahora que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cualquier duda cualquier cosa vamos a manejarla y muchos de estos conocimientos aplican para el otro tipo de puentes ahora existe hay dos cursos hay el curso de concreto y hay el curso de estructura metálica porque porque la parte del análisis y el diseño va a ser diferente y las combinaciones de este también sí entonces esas son las cosas que yo quiero que en primera instancia aprendamos a entendamos que en conceptos va a ser similar lo que vamos a trabajar pero no necesariamente va a ser lo mismo sí ahora para cada cría ok perfecto ahora nosotros vimos en esta clase introductoria vamos a pasar esto un poco yo quiero ver los conceptos básicos también los mismos porque la parte del colapso esto también lo conversamos y quiero que tengamos en cuenta muy en cuenta estos cuatro estos cuatro este concepto que abarca cuatro aspectos grandes del diseño sí como lo es los estados límites los estados límites son los elementos que determinan qué nivel de daño o hasta dónde vamos a permitir que exista este algún deterioro dentro de la estructura que pueda o no estar hablando del colapso de la misma entiéndase algo también que el colapso que como lo definimos aquí atrás el colapso es el cambio significativo de la geometría del puente que hace que éste ya no sea apto para su uso que lo que está diciendo con esto que no es que no es bueno un cambio significativo puede ser que se caiga si el puente se cae hay un colapso pero si el puente llega y pierde por ejemplo su lineamiento su linealidad por ejemplo un puente que era totalmente recto y ahora tiene es viaje ese puente evidentemente ya está no está cumpliendo la función para la cual fue diseñada que fue para un puente totalmente recto y esos son los aspectos que yo quiero que entendamos el puente no necesariamente tiene que caerse para que esté incumpliendo uno de los estados límites si es el primer punto que tenemos que tener bastante claro todos ahora este este puente puede sufrir cuatro tipos de estados límites el estado límite por resistencia que se debe considerar para garantizar que se provee la resistencia y estabilidad tanto como local como global para resistir las combinaciones de carga estadísticamente significativo cuando hablamos de un puente metálico un puente metálico tiene elementos principales y elementos secundarios y tantos estos elementos principales como secundarios deben cumplir con este estado límite de resistencia por ejemplo nosotros vamos a hablar de un puente metálico en este caso todo el punto puente los vamos a hacer con puentes de viga de alma llena que son los puentes más utilizados para la para luces cortas cuando hablamos de luces cortas un puente metálico del viga de alma llena un perfil y puede ser utilizado hasta 30 a 35 metros que son los puentes más o menos comunes que vamos a conseguir en el mercado si aquellos puentes que ustedes ven ya con serchas con reticulares con una sercha tipo plant esos son puentes ya mucho más específicos son puentes más especializados que bueno les estoy diciendo bueno en algún momento pudiese vamos a ver cuánto cómo nos va con el tiempo pero ellos requieren un análisis diferente debido a que tienen que construirse una armada una armadura que va a permitir diseñar este puente si por allí posiblemente no les asomo la posibilidad que hay un curso de diseño de puentes reticulares solamente puentes reticulares y hasta el diseño de las conexiones estaríamos viendo en ese curso pero primeramente ahorita nos vamos a preocupar por dominar el puente metálico de viga de alma llena si este es el puente más utilizado después desde el concreto armado porque llega a ser una solución económica para muchos casos ahora tengas en cuenta y quiero que se graben esto en la mente todas las personas que están escuchando ningún puente dentro de dentro de las luces razonables va a ser mucho más económico que un puente en concreto armado un puente en concreto armado vamos a trabajar por ejemplo un puente losa entre puede ser entre los dos hasta los 10 metros y después pudiésemos estar trabajando entre 8 hasta los 26 metros hasta 28 metros por ahí todavía se puede hacer un puente en concreto armado si entonces vamos quiero quiero que hagamos un ejercicio mental acá que quiero que todos tengamos y es que tiene que estar muy pendiente a la solución costos y cuando estamos hablando de costos nosotros podemos poner conseguir por ejemplo las soluciones de puentes en concreto armado en concreto armado y estos puentes en concreto armado pudiesen ser un puente losa que es lo que sería una losa recta completamente y este puente losa pudiese estar manejando longitudes entre los dos y los 10 metros y los 10 metros de longitud para que sea viablemente y económicamente posible después tendremos los puentes de vigas de concreto y estos puentes de vigas de concreto usted pudiese estar manejándolos podría ser hasta de 6 pero normalmente buscaríamos desde los 8 hasta aproximadamente unos 26 28 metros de longitud esto le estamos hablando de la luz la luz del puente para aquellas personas que bueno estamos familiarizándose con las partes de puentes el puente esta consta de dos estructuras principales una a la que llamamos infraestructura que comprende a todo lo que es el estribo el apoyo principal del puente también puede ser algunos apoyos intermedios y también y es todo esto lo llamamos infraestructura la infraestructura posteriormente tendremos lo que conocemos como la superestructura y la superestructura estará compuesta por dos elementos principales conocidos como vigas y losa esta es la superestructura ahora conoceremos como luz a la distancia que hay entre el apoyo que tiene sobre la infraestructura sobre el estribo la viga el centro de ese apoyo hasta el otro centro del apoyo estaríamos hablando de la luz del puente la luz del puente en este caso en ese dibujo es única porque estamos hablando de un puente totalmente recto y esas luces bueno por ejemplo en el puente concreto pudiesen ser hasta de 26 metros económica y constructiva y vamos a decir y matemáticamente posible y creíble pero entonces después entramos a otras longitudes que es cuando tenemos los puentes en acero cuando nosotros tenemos un puente metálico vamos a hablar de un puente metálico lo bueno del puente metálico es que puede ser desde los 2 metros hasta los 300 metros 500 metros cuando ya empiezan a combinarse con otros sistemas estructurales ahora si hablamos del puente metálico sección de viga sección de viga llena que es la que nosotros conocemos normalmente como un perfil IPN evidentemente este es un perfil especial este no es un perfil comercial esos los pelos vamos a ver que estos son unos perfiles que nosotros vamos a mandar hacer estos puentes normalmente se están manejando distancias entre los 10 hasta los 30 metros de longitud aquí pudiéramos estar haciendo una sección hasta unos 40 metros pero ya se va a hacer una cosa bastante grande ahora que quiero decir yo con esto por ejemplo si nosotros tenemos puentes metálicos tenemos otros puentes metálicos que son aquellos que tienen o poseen elementos reticulares por ejemplo puentes reticulares que son aquellos que ustedes ven que tienen algunas serchas incluidas esos puentes reticulares que tienen serchas incluidas pueden ser de distintas maneras pueden ser lo que conocemos como de tablero superior tablero inferior y tablero intermedio todo va a depender del elemento garganta que haya en el puente que es la garganta del puente si nosotros tenemos un espacio por ejemplo esto que está aquí y este es el espacio que nosotros queremos vencer para hacer el puente y yo hago mi rasante de vía mi rasante de vía va a ir por acá vamos a suponer que ese es el nivel de la vía rasante esa es la rasante de la vía ahora después de la rasante de la vía nosotros tenemos que tener muy bien claro tres puntos esenciales que debemos pedir en el estudio hidráulico el primero debería ser el nivel de aguas mínimo necesitamos saber cuánto es lo mínimo que abarcaría o que tendría ese puente esa garganta del puente para nosotros conocer cuál es la profundidad máxima que pudiese llegar a tener un tipo de socavación después tendríamos lo que conocemos como el nivel de aguas medio o aguas normales que es donde nosotros sabremos cuál es el nivel normal durante el año que tiene el puente y así nosotros vamos a poder hacer estimaciones de arrastre y de protección de los elementos del puente como los estribos o las pilas y después tendremos lo que conocemos como el nivel de aguas máximo el nivel de aguas máximo lo vamos a conocer como con el mismo estudio hidráulico vamos a obtener las curvas de intensidad de duración vamos a poder calcular el área de la cuenca al tener las áreas de la cuenca ojo esa es ya la parte hidráulica entonces ustedes pueden decir bueno eso le va a corresponder al ingeniero hidráulico entonces ojo exacta tiene que haber un ingeniero hidráulico en esto si no bueno ya uno como ingeniero debe estar en capacidad de calcular estos caudales por lo menos en la universidad donde yo soy egresado se ve esta materia se conoce como hidráulica fluvial donde ya uno estudia de acuerdo al tamaño de las cuencas las curvas de intensidad de duración conocerá cuál es el caudal estimado para el río de acuerdo al levantamiento topográfico que se tenga del lecho entonces eso nos lleva a otro punto que nosotros tenemos que tener un levantamiento topográfico tanto en planta como en secciones transversales que corten a ese a esa sección transversal del puente entonces fíjense dependiendo del nivel de aguas máxima y dependiendo de la luz que es algo que es importante nosotros pudiésemos decir ok la luz en este momento a vencer para el proyecto sería esta esta es la luz de proyecto entonces necesitamos pasar desde el punto A al punto B entonces lo primero que con estos niveles ya nosotros vamos a decir ok ya sabemos que mi nivel de fundación no puede estar aquí no puede estar aquí o sea nosotros tendríamos un nivel de fundación en el que deberíamos estar colocando nuestras fundaciones por debajo del nivel de agua mínima por lo menos por lo menos allí para acá y hay que hacer allí deberíamos estar colocando nosotros nuestro eso también dependerá del estudio de suelo que ojo normativamente para todos los puentes se estima que usted tiene que hacer algún tipo de estudio de toma de muestra algún este CPT de la zona donde usted piensa colocar un apoyo del puente ya sea un apoyo estribo o sea un apoyo intermedio aquí tendríamos el otro apoyo podemos ponerlo por acá dibujado bueno aquí se sale del plano de dibujo y aquí tendríamos el otro estribo ¿no? similar ahora el problema va a ser la luz porque la luz va a determinar cuánto va a ser lo que conocemos como la altura de la viga o el peralte de la viga como lo quieran llamar en algunos elementos entonces nosotros podemos vamos a tener una sección acá de viga que incluye la losa que incluye la losa vamos a poner acá este es en el caso de la viga concreto y este sería el caso de acuerdo a la viga de acero vamos a ver acá aquí y aquí estos serían ambos casos entonces fíjense que en esta sección ya nosotros tenemos que entender que hay veces en que estas vigas que hacen son tan grandes que bueno nosotros decimos aquí vamos a poner nuestra viga vamos a ponerle otro color aquí a la viga vamos a un resaltador de esta para que se vea mucho mejor entonces nosotros decimos bueno vamos a ver la viga aquí un poquito más de resaltador y nuestra viga viene aquí como supone que viene aquí esa es la altura general de la viga entonces nos va quedando un espacio que es lo que tenemos de aquí a aquí que no sé como lo llamarán en algunos de sus países pero en el mío y por lo general que yo conozco desde los puentes se llama galibo o longitud libre si que va a haber esa es la parte inferior de la viga y esa parte inferior de la viga o galibo como lo podemos llamar tiene que ser de un tamaño un galibo o si un galibo aquí lo llamo galibo ese galibo tiene que ser de un tamaño tal que permita que en algún momento del nivel de aguas máximas que es lo que va a traer el nivel de aguas máximas seguro va a tener elementos en suspensión del proyecto del del vamos a decir del río si entonces como va a tener elementos en suspensión ese 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 nosotros tenemos un espacio lo suficientemente grande para poder que permitir el libre paso de los elementos de suspensión sin que estos golpeen la viga y eso es lo que va a determinar que el puente sea de tablero superior como en este caso donde el tablero pudiese estar en esta zona vamos a poner aquí otro colorcito para hacer una distinción acá un poquito más delgado si bueno el tablero iría aquí en este caso es el tablero superior y en el caso de parte metálica este bueno esto sería un perfil metálico pero entonces nosotros en las reticulares podremos tener tres tipos de tablero este y este vamos a poner aquí uno en lo que tenemos la flecha aquí arriba por qué podríamos poner la flecha aquí arriba porque este galibo es tan pequeño que tendríamos que dejar para que un elemento de suspensión pasara prácticamente dejar los 20 centímetros de losa que es el número que por lo general siempre da y esto sería un tablero inferior pudiéramos tener un tablero intermedio ojo en el que nosotros tenemos esta esta condición donde el tablero se encuentra a medidas del o bueno la reticular puede ser también de otro tipo no? pudiéramos estar teniendo algunos reticulares que los he visto así aquí aquí los 6 tienen que ver el dibujo que estoy haciendo pues son espacios de en x que permite hacer acá no? y tendríamos después el de tablero superior este es tablero intermedio y este es tablero superior el tablero superior por lo general lo utilizamos en luces muy grandes porque cuando usemos estos elementos reticulares tengamos en cuenta que son cuando tenemos luces superiores a los mismos 40 metros que podemos solucionar con este con este caso nosotros pudiésemos tener que esto aplicaría para luces mayores o iguales a unos 40 metros económicamente viables si? eso es lo que yo estaría hablando allí entonces ok hay alguna pregunta hasta ahora todo bien? ok ok fíjense esto este libro que les recomiendo yo lo tengo yo se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan es el puente el libro de lecciones de puente del ingeniero Eduardo Arnal es un libro venezolano que es bastante básico y habla muy bien de lo que son las caracterizaciones de cada puente y ahí existe un cuadro tipo que nos da unas recomendaciones sobre que puentes pudiésemos utilizar de acuerdo al caso del caso que nosotros queramos hacer si? ahora fíjense algo cuando hablamos ya de que este curso fue inconfocado para que nosotros saliéramos a trabajar esa es la idea de nosotros trabajar aquí empezar a resolver los puentes más comunes los puentes más comunes de caso de acero van a estar entre los 10 y los 30 metros ese es el laxo que usted va a tener ahora fíjense que también tenemos puentes de concreto entre los 8 y los 26 entonces yo digo cabe la duda y aquí les hago una pregunta a todos que piensan ustedes que puente va a ser más económico por ejemplo para 15 metros de longitud un puente metálico o un puente en concreto que puente piensan ustedes que va a ser más económico aquí me dice aquí me dice el amigo Hardy en concreto ustedes creen que sea el puente en concreto el más económico la pregunta una pregunta abierta para todos no? estos cursos necesitamos que haya participación de parte de ustedes porque esta es la única forma en la que yo tengo para evaluar si están llegando la información o no está llegando la información si? por eso que es importante que aquí me dicen puentes bueno ingeniero de ciencia concreto o metálico fíjense cada vez que nosotros vayamos a ejecutar un trabajo de puentes nosotros vamos a tener vamos déjeme quitar aquí nosotros vamos a tener que estudiar muchas condiciones una de las condiciones para evaluar el costo por ejemplo si nosotros tenemos un puente de 15 metros de longitud 15 metros vamos a suponer que tenemos una luz acá 15 metros de longitud cuando vamos a hablar vamos a hablar de dos aspectos el aspecto de superestructura y el aspecto de infraestructura el aspecto de superestructura vamos a darnos cuenta que cuando nosotros trabajemos 15 metros de longitud para un puente en concreto las dimensiones de la vida aquí nosotros tenemos que considerar uno dimensión de la viga de la viga principal porque hablo de la viga principal cuando nosotros tengamos la sección transversal de este puente dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer podemos tener dos posibilidades por ejemplo un center line acá vamos a suponer que esta sea la sección ahorita una sección básica con alguna defensa acá y acá entonces nosotros vamos a tener nuestras vigas en este caso por ejemplo si fuese viga de concreto vamos a tenerlas aquí vamos a suponer que este es el momentáneamente no necesariamente tiene que ser el tamaño ¿si? y entonces la dimensión de la de la viga más la dimensión de la losa suele ser bastante grande ya vamos a ver de dónde vamos a sacar estos datos cómo calcular la altura de la viga ¿si? en cambio si tenemos estructura metálica lo que sí podemos decir es que vamos a tener una sección para el mismo puente una sección de viga mucho más pequeña ¿por qué? por aquello de la resistencia las resistencias de la viga metálica van a ser con acero el acero más pobre que usted puede hacer utilizar para un puente metálico es un acero a 36 que tiene unos dos mil kilos por centímetro cuadrado y entonces eso suele ser el vamos a decir el elemento esencial el material estos elementos que estamos viendo acá son lo que conocemos como las vigas principales son las vigas que van a ir a lo largo del puente vamos a poner aquí esto sería lo que sería la losa si y de aquí para acá vamos a tener la viga que pudiese ser como estamos hablando o de concreto o de acero si eso haría que reconfiguramos para saber dónde está la condición de apoyo de aquí dónde es la condición de apoyo de acá y a partir de aquí ahora si vamos a cambiar el color acá y a partir de acá es lo que nosotros tendríamos como nuestro elemento de infraestructura de aquí para acá de aquí para acá entonces ok fíjense cuando nosotros hablamos de costo hablamos de dinero siempre 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 a nivel administrativo vamos a hablar de esto acá nivel administrativo que es el nivel administrativo cuando usted calcule los análisis de precios las cantidades de material siempre va a ser más económico un puente en concreto armado siempre no hay forma en que usted le gane en análisis de costo a un puente en concreto armado por qué porque cuando usted calcule los metros cúbicos de concreto por ejemplo metro cúbico de losa son los metros cúbicos de losa de un concreto que pudiese ser desde 210 a unos 250 kilos por centímetro cuadrado f'c no entonces son concretos que son bastante económicos en la construcción segundo la barra la barra de refuerzo más grande que usted pudiese obtener allí esos 15 metros un despiece pudiese ser una barra de pulgada sí y recuerden algo el acero de refuerzo es mucho más económico a medida que la barra sea mucho más grande entonces tenemos esa esa disyuntiva no o sea el elemento pesa más metro cúbico necesita encofrado sí necesita un curado necesita malla necesita una serie de elementos que pero aún así el puente de concreto para ciertas longitudes por ejemplo está en estudio de 15 metros seguirá siendo más económico pero ahí está el bonito pero estamos hablando de un nivel administrativo estamos hablando de un nivel de presupuestario pero hay unos factores que son que la mayoría de las personas no toman en cuenta al momento de diseñar un puente porque no sé si es que se les olvida o no entiende que eso hay que evaluarlo uno tiempo de ejecución el tiempo de ejecución ejecución siempre siempre lo va a ganar un puente metálico aquí lo ganaría un puente concreto y aquí lo valería un puente metálico sí entonces ese puente metálico le va a ganar siempre en la ejecución siempre no hay un puente en concreto armado sea cual sea la dimensión que tenga en la que le gane en ejecución a un puente metálico un puente metálico usted puede tener varios varios frentes de trabajo dentro de un mismo taller y llevar todo al sitio y armarlo siempre o hacerla en sitio pero el tiempo de ejecución de un puente metálico siempre le va a ganar en dinero a un puente en concreto si entonces ese es el segundo punto tercer punto el tercer punto es lo que conocemos como ubicación del sitio y este es el punto más olvidado ubicación del puente aunque ustedes no lo crean es el puente el sitio más lo más olvidado que tenemos del puente la ubicación no tomamos en cuenta la ubicación hay sede de diseñadores que ni siquiera han ido al sitio del puente entonces que es lo que pasa cuando usted no va a no sabe dónde está la ubicación del puente no ha ido al punto del puente que usted puede hacer que las ventajas administrativas del puente de concreto se pierdan o puede lograr que las ventajas del tiempo de ejecución del puente metálico se pierdan entonces este la ubicación del puente es el que va a determinar realmente cuál es el sistema estructural que usted debería utilizar ¿por qué? porque cuando usted va a la ubicación del puente usted va a tener dos aspectos que evaluar uno factor constructivo constructivo entonces el factor constructivo es donde usted le dice bueno es un sitio de fácil acceso donde nuestros vehículos pueden entrar y salir tranquilamente eso quiere decir que vamos a poder usar un puente metálico porque vamos a poder llevar una grúa vamos a poder llevar todo el sitio tranquilamente pero si no es así vamos a tener que llevarlo en mulas en elementos y usted no va a llevarse una viga metálica de unos 15 metros o 5 metros que tenga que ser en mula tendrá que llevarse sacos de cemento y cabillas que va a ser mucho más fácil entonces este factor constructivo va a determinar si usted va a preferir hacerlo en concreto o va a preferir hacerlo en estructura metálica ¿si? y el otro factor es el factor mantenimiento y esto tiene que ver con la agresividad que tenga el ambiente por ejemplo si usted decide no mire el puente que vamos a hacer lo vamos a hacer metálico ok perfecto metálico va a ser un poco más costoso en la inversión este inicial el tiempo de ejecución va a hacer que el puente sea bastante económico pero si está en una zona donde el ambiente es altamente agresivo altamente vamos a decir que tenga salinidad que es lo que va a ocurrir con ese puente se va a corroer y va a requerir mantenimiento cada cierto tiempo y un tiempo muy cercano uno del otro entonces ¿qué pasa? aquel dinero que usted no quiso invertir en la primera parte del proyecto porque se lo estaba ahorrando en ejecución lo va a tener que gastar manteniendo los pernos manteniendo soldaduras pintando el puente cada cierto cierta cantidad de años eso es un factor que siempre 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 daña todo el diseño la parte de mantenimiento si usted quiere que un puente le dure toda la vida hágalo de concreto ¿qué es lo que va a pasar? la inversión inicial puede ser más costosa la inversión inicial usted puede estar hablando de dinero pero cuando vaya pasando el tiempo usted tenga el tiempo acá el mantenimiento va a ser muy bajo muy chiquito este va a ser grande y este va a ser chiquito en cambio si usted lo hace metálico le va a pasar al revés no tan chiquito pero si la inversión inicial va a ser una regular pero el mantenimiento no va a ser esto nada más sino que va a ser esto mantenimiento vamos a borrar aquí un momentito esto para que se me entienda que es lo que quiero decir si usted empieza el puente y usted dice bueno esta es la inversión inicial del puente entonces usted dice bueno requiero una gran inversión porque el concreto en este caso me va a salir mucho más costoso porque voy a tener mayor tiempo de ejecución pero cuando yo vaya a hacer mantenimiento el tiempo es mucho más largo lo que haría que sea muy poco el dinero a vamos a decir a a trabajar pero cuando el puente esto es concreto si su inversión en un en un puente en concreto hablemos de un ambiente agresivo por ejemplo supóngase que ese puente va a ser en la costa donde va a estar expuesto al aire salino entonces usted dice bueno hagámoslo en acero porque el ministerio donde estoy trabajando no tiene casi dinero entonces usted dice bueno lo hacemos metálico disminuimos por los costos comparado a fíjense este dos costos mucho más grande que este este acero disminuye los costos porque vamos a poder reducir el tiempo de ejecución pero los mantenimientos van a tener que ser mire uno ahorita uno después uno después uno después mantenimiento 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 para que al fin pasar del mismo tiempo todo esto es tiempo esta línea es la línea de tiempo de vida útil y aquí lo mantengamos 100% operativo y aquí se mantenga el 100% operativo entonces va a requerir 1,2,3,4,5 mantenimiento por ejemplo aproximadamente si? si estamos hablando de 10 años un puente en concreto de 10 años es un puente que no le ha pasado absolutamente nada si no ha sido golpeado si está dentro de su vida útil normal no le habrá pasado absolutamente nada en cambio un puente metálico un ambiente agresivo en 10 años posiblemente tenga que estar requiriendo mantenimiento cada 2 a 3 años si? y cuando no solamente le hablamos de mantenimiento sino también hablamos de un elemento de inspección por lo menos alguien cada 2 o 3 años va a tener que estar revisando si el puente está bien hecho si hay que pintarlo si los pernos se están perdiendo si hay degradación del material etcétera en cambio un puente en concreto usted lo hace y se olvidó de él si? 10, 15, 20 años 30, 40 años es cuando va a empezar usted a notar algún cierto daño y eso es por ya por la vida útil del puente entonces fíjense que esos 3 factores son los que me llevan a mí a como ingeniero a decirle mira se necesita que hagamos un curso de puente metálico porque el puente metálico puede ser una muy buena opción pero dependiendo de lo que vayamos a hacer si es la luz puede ser en concreto puede ser metálico entonces ya vamos a hablar de un tema financiero de disponibilidad de recursos ah tengo la disponibilidad de recursos para hacer que el puente sea mucho más económico a lo largo de la vida del puente si pero vas a requerir que inicialmente tenga mucho más dinero y ahí es donde está la mayoría de los trabajos si aquí en concreto administrativamente es más favorable a largo plazo pero estructuralmente hablando puentes en acero tendría alguna ventaja realmente no hay ventaja entre un puente en concreto y un puente en acero palpable porque ambos sistemas estructurales van a cumplir con la función del puente si va a permitir que esta brindar un paso de un sitio a otro que es la puente el elemento principal que usted quiere con el puente si alguna pregunta no sé si tenemos alguna pregunta entonces fíjense en base a esto podemos llegar a decir bueno vamos a llegar en el punto en el que nosotros ya hemos decidido que el puente que nosotros vamos a hacer es de acero estructural entonces cuando nosotros nos decimos que vamos a hacer un puente en acero nos podemos ir directamente a nuestra norma LRFD y podemos ir ya les voy a decir acá a la tabla por aquí por aquí y aquí notamos es la tabla 2.5 2.6 esta tabla que está acá no se encuentra en pulgadas verdad aquí tengo unas medidas déjenme buscarle que la tengo en el sistema métrico también que nos puede servir por aquí este es el tema permítame sección general de diseño un momento para buscar la tabla en español ok son exactamente los mismos valores en función de aquí está la normativa 2014 algunas medidas están aquí en 6.5 ok entonces fíjense cuáles son los aspectos que nosotros vamos a trabajar vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí vamos a poner esto en español para que vaya aquí ok fíjense nosotros tenemos que decidir bueno vamos a hacer un puente en hormigón o vamos a hacer un puente en acero ya nosotros hemos decidido que va a ser en este curso vamos a trabajar la parte acero y cuando hablamos de acero fíjense que habla de dos tres tipos uno cuando la profundidad o altura de la viga total de una viga doble T compuesto cuando hablamos de una viga doble T compuesto que ha hecho se ha sido realizada con una viga con dos elementos constructivos y fíjense que hay una proporción de la y una profundidad de la porción de sección doble T de una viga doble T compuesta ¿si? fíjense estamos hablando de dos tipos de elementos en los que vamos a evaluar uno la profundidad total de la viga doble T y en el otro donde vamos a evaluar una porción de la luz de la de la viga doble T ¿cuál es esa porción? la altura neta de la vamos a decir de la viga de la altura de lo que sería el alma de la viga recordemos que cuando hablamos de estas vigas doble T que están acá estaremos hablando de este elemento este que está acá este que está acá este elemento que está acá vamos a hacer aquí permíteme un momentito que me quede un poquito más derecha y aquí vamos a suponer que me quedo derecha cuando trato de hacer el dibujo en vertical me queda siempre muy, 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 muy mal vamos a ver aquí entonces aquí me queda muy mal no sé por qué me queda tan mal siempre es la parte vertical vamos a suponer que queda este con un ancho aquí y aquí va a traer una de y este es el ancho este es el ancho ok vamos a suponer que hay que o derecho ingeniero ¿no? esto fue menos mal que soy ingeniero y no cirujano ahí está ok entonces fíjense aquí que nosotros tenemos que indicar dos aspectos esenciales para nosotros conocer la altura de la viga la altura de la viga nosotros vamos a tener un BW un BW inferior y vamos a tener un BW superior ambos van a tener un TW superior y un TW inferior y esto que estaría acá sería el espesor de de el ALBA que sería esta altura ALBA doble B este es el WENT este no me acuerdo cómo sería vamos a poner aquí hasta ahora este es el espesor y la altura ¿vale? ahora porque hay una diferencia entre los partes superior e inferior sino que puede haber sistemas estructurales o elementos que cuando los diseñemos requiera menor cantidad de hacer en la parte superior que en la parte inferior ahora nosotros por lo general tratamos de uniformizar y este diseño sea el mismo o sea que tengamos lo mismo de ala superior que lo mismo que ala inferior igual que el calibre de la lámina lo que sí es que hay que cumplir algunos aspectos esenciales para saber cómo vamos a diseñar la vida y aquí es donde viene la primera tarea que ustedes van a hacer en este curso ¿si? la primera tarea es algo que yo les voy a mostrar por aquí ya yo la hice para mí y les digo no se las voy a proporcionar ¿por qué no la voy a proporcionar? porque es parte de el trabajo que ustedes van a hacer ustedes como profesional deben generar su propio material de trabajo y así nosotros pudiésemos este tener este trabajar con lo nuestro ¿si? ok es importante que ustedes entiendan de dónde viene esto también cuáles son cuáles son cuáles la vamos a decir el origen del cálculo porque yo nada hago con darles mi hoja de cálculo repito ¿por qué? porque al yo darles mi hoja de cálculo ustedes no saben qué fue lo que yo hice allí de dónde sale de dónde todo esto y esto para mí es importante que ustedes aprendan a usar sus propias hojas de cálculo ¿no? porque les va a permitir evaluar ¿si? ok entonces fíjense esta viga doble T aquí tengo el cuadro ¿no? que estamos hablando ahorita una viga viga doble T metálica ¿ve? y entonces tengo que cumplir estas dos condiciones que tienen que ver están relacionadas con lo que sería la esbeltez del elemento viga ¿si? estas 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 elementos esto lo pueden ver ustedes en la parte sección 6 que es la parte de estructura metálica para la normativa del RFD fíjense para acá aquí un momentito para buscárselas para que no crean que es mentira que les estoy diciendo capítulo 9 capítulo 9 capítulo 4 capítulo 6 capítulo 9 capítulo 9 capítulo 9 mi pulse corre el capítulo 6 el capítulo 6 por acá va a buscar por aquí capítulo 3 este es el 3 este el capítulo 4 cuatrande todavía capítulo 5 capítulo 5 todavía aquí estamos ya en la sección 6 sección 6 estructuras metálicas este es el capítulo que deben estar primeramente leer el capítulo esencial para el diseño de este puente que vamos a hacer aquí en la parte metálica el capítulo 6 estructuras metálicas y allí nosotros vamos a poder obtener este análisis por ejemplo para una luz de 15 metros aquí sería en milímetros que estoy poniendo la longitud entonces me está diciendo que deberíamos trabajar aproximadamente el 40% el 4% de la luz estaríamos hablando de una viga de aproximada de 6 milímetros de 600 milímetros, 60 centímetros donde los anchos los BF que son esto que está acá y los BF que estoy aquí estoy entendiendo que es totalmente simétrica el elemento entonces yo voy a decir que esta luz puede ser vamos a poner un tercio de esto unos 200 centímetros unos 20 centímetros y acá vamos a poner un espesor de la norma dice que no debe tomar menos de 10 milímetros la lámina y vamos a poner normalmente el TW que es el T del alma es mucho más pequeño que el T de las alas porque en las alas siempre vamos a buscar tener mayor inercia porque es lo que está más alejado del centro de rigidez y por eso vamos y el eje neutro vamos a tener mayor estabilidad con respecto a la capacidad que puede llegar a tener la viga si una viga es carente de capacidad siempre vamos a obtener capacidad no dándole altura a la viga sino tratando de mejorar el área que es donde está en la viga eso es algo que vamos a ver cuando usemos la herramienta de optimizer que nos va a permitir hacer estos cambios en la viga e ir viendo que es lo que va a suceder entonces fíjense nosotros tenemos que entender que los elementos principales tienen que cumplir con una relación de KL sobre R mayor o igual a 1 sobre 120 este en el caso de que este sea un elemento principal y que tenemos que entender en cuenta que tiene que haber una relación en el que la altura D sobre el TW sea menor a 150 para los registradores longitudinales ¿cuáles son los registradores longitudinales? son esos elementos que van a ir a lo largo de toda la viga brindando apoyo en las alas que estaría aquí aquí, aquí y aquí ¿sí? para darle rigidez a la ala también recordemos algo todas las vigas de puente son esbeltas son puentes alturas puentes que tienen alturas bastante importantes y como son muy delgadas tienden a que haya pandeo lateral de las alas y del alma por eso tienen que tener rigidizadores cada cierta distancia también los conocemos como diafragmas ¿sí? los diafragmas que podemos decir estamos hablando de separadores es lo mismo entonces puede estar en ambos casos ¿alguna pregunta? ¿todo bien? ok fíjense algo también habla de la proporción de los rigidizadores longitudinales con y sin fíjense que sea cual sea el caso estamos bien y ahora después viene la proporción de las alas que debería ser por ejemplo menor a 12 si el ancho dividido entre entonces dos veces el diámetro corrigido dos veces el espesor o que este bf que estamos hablando de este bf sea mayor o igual a un sexto evidentemente en esta que puse un tercio yo pudiera ver pues estamos a poner 100 centímetros que es un sexto fíjense mientras yo ponga 10 centímetros acá todavía estamos en una buena relación y que el tf que este que está acá sea mayor o igual al 10% del tw fíjense que entonces siempre vamos a expedir que este tw sea menor al tf entonces por ejemplo si yo pongo que esto es 11 estaríamos hablando específicamente del 1.1 si yo digo que esto sea 10 ya no me va a estar cumpliendo esta condición que está acá fíjense que no podemos estar hablando entonces en este caso 11 milímetros 12 milímetros pudiéramos estar trabajando 12, 13 milímetros estos milímetros tienen que apegarse a los diámetros comerciales ingenieros a los diámetros comerciales de láminas estos perfiles nunca son comprados siempre son fabricados aunque a pesar de que este de 600 pudiese usted pegarse a un perfil vamos a decir comercial ese perfil comercial que vamos a tener de 600 bueno es bastante es bastante difícil de conseguir también porque es un perfil muy grande el troquel no lo compran mucho normalmente las vigas de fuentes metálicos son fabricadas por lo tanto siempre tenemos que caer en el otro factor en el factor de construcción y mantenimiento cuando hablo de construcción estamos hablando de la parte de taller que haya este correspondiente todo bien con la soldadura tanto es así que cuando nos toque construir un puente metálico nosotros deberíamos tener una persona que se encargue de la evaluación y revisión de las soldaduras de el puente en la construcción si se está haciendo en sitio normalmente si es soldado se hace en sitio y se lanza de una vez automáticamente ahora cuando estamos hablando de un puente pernado la soldadura tiende a ser de mejor calidad porque se hace en taller en un ambiente controlado y simplemente se va a un ensamblaje a través de perros pero igualmente siempre hay que hacer la revisión ok alguna pregunta ok todo bien entonces fíjense esta es una simple hoja de excel que me va a permitir mi predimensional cuál es la viga que voy a hacer ahora vamos a colocar primeramente vamos a trabajar con los puentes de tramo simple ¿si? ¿por qué? porque el puente de tramo simple repito es la solución inmediata a la mayoría de los problemas de puente que se nos puedan presentar y un puente de tramo continuo también nosotros pudiésemos hacer que se convirtiera en dos puentes tramo simple siempre tenemos esa ventaja en la que podemos trabajar múltiples tramos utilizando un mismo tipo de puente entonces vamos a hacer un puente ¿cómo determino el espesor de los rigidizadores para el alma y las alas para la viga? bueno ingeniero los rigidizadores tienen aquí una metodología vamos a buscar aquí en la parte metálica capítulo 6 vamos a hacerlos en español para que lo tengan existe una metodología ya fíjense aquí está pasadores bulbo tuerca conectores de corte aquí está como calcula el acá conector de corte metal de soldadura metal fundido acero inoxidable cable estados límites aquí está otra flecha arrastramiento lateral esto es otra cosa que vamos a ver permíteme aquí placas conectadas dispositivos compuesto aquí están ya las no consigo ahora el elemento aquí está el capítulo de rigidizadores lo puede ubicar en la sección 6.147 vamos a ver 6.147 más para atrás 100 no así que le consigo 170 7.147 aquí está rigidizadores intrasversales intermedios aquí está la metodología especificada claro no tengo la hoja de excel ya programada porque bueno poco a poco voy haciéndolo aquí fíjense la disposición usted debe cumplir el espesor debe estar entre esta relación el d sobre t w donde el d es la altura total de la vía sobre t w sea menor o igual a 2.5 y aquí usted tiene que conocer el modulaticidad y el f y del w del elemento que va a a colocar como rigidizador fíjense que aquí está el ancho sobresaliente aquí están las cuatro características que tiene que cumplir ahora me dice que electro se recomienda este está el x60 el x70 o sea eso va a depender del que usted utilice para el cálculo normalmente existe el electrodo para soldadura este metálica pesada que es el que nosotros deberíamos estar utilizando ahora si la altura si la viga va a ser galvanizada porque puede llegar a ser algún tipo de protección galvanizada entonces tiene que estar en cuenta que hay un electrodo especial para la parte y no dañar la parte galvanizada si eso es otra cosa cuando uno va a calcular la parte metálica y decir un puente metálico es usted puede calcular un puente metálico a mí me dice un puente metálico en concreto un puente en concreto un puente en acero cuando hablamos de costo de cálculo de trabajo el puente metálico siempre va a ser más costoso porque tenemos que hacer cosas adicionales como el diseño de la conexión y el diseño y las recomendaciones técnicas para la construcción que es donde entraría la recomendación del electrodo que vamos a utilizar que eso viene con el diseño de la conexión y de cómo vamos a hacer el caso no sé si está aclarada la duda para el ingeniero fíjense que acá la norma dice cada punto específico que nosotros deberíamos estar utilizando así que al apegar nosotros a nuestra norma vamos a tener donde donde consultar que es lo que siempre vamos a querer ok evidentemente nosotros deberíamos evitar la utilización de esos registradores esos registradores normalmente son soluciones para problemas que tengamos ya colocados ya están ya estamos en presencia de ese problema no entonces vigas que no pueden que están limitadas en espacio que tendremos que bueno vamos a darle rigidez porque no podemos al espesor estamos amarrados a un espesor de lámina porque ese es el que tenemos como taller cuando vamos a diseñar un puente metálico más que en concreto siempre se presenta el problema en metálico porque el problema de los puentes metálicos normalmente son los fabricantes porque el fabricante de la viga le puede decir mira yo dispongo de estos materiales para hacer esto y tengo láminas de determinados calibres y entonces ya a usted le dicen cuáles son los calibres que debería estar utilizando ojo eso no es una cosa que diríamos que descabellado como voy a trabajar yo con el material que disponga de esto no eso es parte también de su trabajo para que el proyecto se dé recuerde que nosotros tenemos que hacer que el proyecto se dé bajo cualquier circunstancia entonces el primer punto es brindándole a nuestro cliente una buena recomendación bueno mire señores lo vamos a hacer metálico o lo vamos a hacer en concreto que es lo que yo acabo de decirles a ustedes mire si ustedes nosotros no queremos estar haciéndole mantenimiento cada dos años bueno hagámoslo de esta manera si lo queremos en metálico porque es lo único que tenemos bueno vamos a hacerlo de esta manera pero tengamos en cuenta esto siempre tenemos que hacer ver al cliente las ventajas y las desventajas de uno con respecto al otro ahora cuando vienes fabricante el fabricante puede decir yo tengo láminas de tres cuartos de pulgada tengo láminas de pulgada tengo lámina de 10 milímetros entonces usted tiene que empezar a trabajar con las láminas y la disponibilidad que ellos tengan si usted imagínese que usted sea el dueño del taller y usted tiene esas láminas entonces esas láminas cuando usted diga no las puedo utilizar porque en el diseño sin rigidizadores laterales necesitaría una lámina de 20 milímetros cuando tengo son solamente láminas de 15 entonces usted se va a ver en la obligación de colocar los rigidizadores cuando la altura de la viga sea extremadamente bueno por eso le digo ahí está el capítulo especial de los rigidizadores que deberíamos leer para que tengamos en cuenta ese aspecto cuando es esencial la colocación de estos rigidizadores entonces ¿alguna pregunta? todo claro hasta acá entonces fíjense vamos a trabajar este ejercicio un puente de una longitud intermedia no lo vamos a hacer ni muy corto para que nos den secciones pequeñas ni muy largo para que no nos den complicaciones vamos a trabajar un puente que sería bastante posible hacerlo y vamos a hacerlo de 25 metros vamos a hacer un puente de 25 metros de longitud voy a hacer una captura de pantalla acá y vamos a establecer la sección de vía para que todos ustedes también puedan apreciar que vamos a hacer con ese puente ese puente vamos a hacer una sección transversal acá el centerline vamos a suponer que el puente va a ser simétrico vamos a poner una recta que aparece por acá no sé si tienen alguna pregunta alguien quiera decir algo a través del chat ustedes van a poder consultar todo lo que ustedes quieran aquí aquí está el centerline aquí 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 ok vamos a suponer que esto está en cero 2% esto sería la longitud de bombeo aquí de aquí para acá la viga y aquí vamos a poner aquí 2% y las hasta ahí vamos a suponer cero ok vamos a poner esto un poquito más aquí abajo estoy abriendo lo que sería la sección típica aproximada de lo que tengo que hacer ok entonces fíjense vamos a escuchar la sugerencia de las personas que están acá vamos a incorporar dos carriles vamos a incorporar primeramente dos carriles solamente dos carriles uno aquí y uno aquí vamos a suponer que es de 360 360 e inmediatamente le vamos a poner una defensa porque tenemos que brindar protección a los vehículos vamos a ver acá acá y acá permite un momento para hacer aquí una revisión ok aquí vamos a suponer ahora estas defensas que estamos acá normalmente podemos escoger la New Jersey es la más utilizada y ya tiene un ancho normal de unos 50 centímetros 0,5 acá 0,5 ok aquí me preguntan que libro les recomiendo voy a anotarles uno por acá arriba acá arriba el libro les recomiendo hay uno que se llama lecciones básicas de puentes básicas de puentes del ingeniero Eduardo Arnal lecciones básicas de puentes son muy pocos realmente los libros de puentes que hay hay más de todo menos normalmente de puentes ok fíjense esto es lo que sería un puente básico normal de 360 vamos a incorporarle unos elementos de veredas peatonales fíjense que los puentes normalmente los vamos a dividir en dos grupos los puentes que son de tipo rural y los puentes de tipo urbano los puentes rural normalmente están asociados a puentes que no contienen veredas no contienen paso peatonal por lo tanto un puente rural sería esto que estamos acá o con más canales ese sería ese el caso pero en el momento en el que usted ya dice mire vamos a incorporar aquí una vereda acá usted dice ok al incorporar la vereda tenemos que incorporar alguna baranda algún tipo de baranda de protección para que los peatones no se vayan por por allí y entonces decimos bueno vamos a incorporar esto normalmente esto pudiese ocupar aproximadamente unos 30 centímetros por ahí tengo yo unos modelos que yo les voy a mostrar de veredas barandas que se está utilizando y el paso peatonal va a depender porque si es una zona urbana nosotros debemos dejar permitir el hecho de que puedan circular dos personas a la misma vez porque pudiesen estar viniendo en sentidos diferentes una aquí y una aquí unas personas bastante delgadas como las que dibujé entonces estaremos hablando aproximadamente entre unos dos a dos como cinco metros de ancho va a depender del tipo de vía entonces vamos a quedarnos con el número más pequeño y vamos a estipular que sea unos dos metros y vamos a suponer que ocurre lo mismo en la sección contraria aquí tendremos nuestra vereda tendremos una baranda de protección aquí y diremos lo mismo dos y esto va a poner unos treinta centímetros dos punto treinta entonces fíjense que ya nosotros estaríamos hablando de un puente permítanme aquí que voy a poner un resaltador donde nosotros vamos a suponer que es el espesor del oso este es nuestro espesor de losa esto tiene un peráltico aquí tiene que tener bombeo mínimo no que es el bombeo bueno la pendiente mínima que deberíamos estar teniendo para que esto no le quede agua dos por ciento estamos todos claros hasta ahí ese vamos a decir que es una de las recomendaciones que yo daría vamos a tomar ese puente con esas características y en este caso el ancho del puente siempre lo va a determinar el diseño vial porque porque el puente es una extensión de la vía por lo tanto el puente tiene que ser el mismo ancho de la carretera o del espacio de vía que vamos a utilizar entonces vamos a poner un número un poco más redondo yo voy a poner este en 2,20 permítanme aquí un momentito 2,20 y este 2,20 para que tengamos 2,50 ¿verdad? entonces aquí tendríamos vamos a ver las medidas que vamos a tener 0,50 más 220 más 230 estamos hablando de 3 metros más 360 360 y aquí tendríamos 3 metros igual ¿por qué me interesa separar esto que está acá? porque nosotros tenemos que entender ahora un aspecto cuando vayamos a meter estos valores dentro del software tenemos que entender que esto se va a conocer como carril y esto va a ser otro carril podemos hablar del carril 1 y el carril 2 y entonces cuando hablemos de localización de puntos de la sección transversal del puente ustedes imagínense que están parados frente al puente y ustedes van en el sentido de orientación del puente por ejemplo si yo tuviera una sección transversal del puente recta yo supondría que vamos a hacer esto vamos a hacer esto que está aquí este sería el eje de la vía y de aquí para acá vamos a poner aquí vamos a cerrar esto aquí y aquí tenemos la primera progresiva más 0.00 y aquí tendremos la más 0.15 0 más 15 15 metros entonces aquí tenemos 15 metros de longitud corrido 25 metros que dijimos que vamos a tomar 25 0 más 25 metros 25 metros de longitud en esos 25 metros de luz esta sección transversal está orientada de esta manera derecha izquierda entonces aquí tendríamos hablando de la parte izquierda y la parte derecha eso para que nos podamos ubicar dentro de la parte longitudinal ¿por qué? porque van a ser puntos importantes para nosotros en el diseño el center line que sería este vamos a ponerle un número el punto 1 hablando del punto 1 o también el punto 2 es importante para nosotros punto 2 entonces el punto 2 estará en una sección de acá después estará el punto 3 entonces el punto 3 estará acá ¿ves? es importante que conozcamos esto este dibujo que lo estoy haciendo ahorita bueno si que le hacen una captura de pantalla después yo les puedo guardar la imagen y se las envío por correo ¿por qué? porque vamos a hablar del carril y entonces ya sabemos hablar del carril izquierdo y el carril izquierdo comprende el hecho de que por aquí va a ir circulando un vehículo y para ese vehículo va a tener una zona derecha corrijo estoy totalmente ya va ya va borremos esto estoy totalmente arbitrario corrigenme esta sección a mi pantalla esta es la izquierda corrijo mano izquierda esta sería la parte derecha de la sección lo que implicaría que aquí estaremos viendo la parte izquierda y aquí la parte derecha ahora si esto es de la sección pero después nosotros el carril el carril también tendrá su parte izquierda y su parte derecha de manera independiente de toda la sección eso es porque vamos a necesitar después determinar de dónde a dónde van a ir las cargas de dónde a dónde se van a mover los vehículos eso vamos a establecerlo de esa manera entonces vamos a establecer este puente con estas características y lo primero que nosotros nos vamos a decir es bueno lo vamos a hacer de vigas metálicas que espesor de losa va a tener y qué altura de viga vamos a tener si nosotros nos vamos para el 0.04 de la luz estaríamos hablando de 0.04 por 25.000 eso nos deja un valor de vamos a ver acá 25.000 por 0.04 estamos hablando de una altura de un metro mil milímetros entonces nosotros empezamos a predimensionar nuestra vía de aquí para acá ojo la tabla dice que debería estar incluyendo la blosa eso quiere decir que si mi losa es de aproximadamente 20 o 18 centímetros esto debe ser mil completos eso quiere decir que la altura de la viga debe ser aproximadamente unos 80 centímetros de altura de viga ok tenemos ya clara la sección transversal que vamos a utilizar voy a guardar esta imagen y la voy a guardar aquí en otra carpeta que se va a llamar cursos puentes nuevo curso de puentes curso puentes metálicos puentes metálicos puentes metálicos voy a crear una carpeta que diga capturas de pantalla como pizarra y la vamos a llamar sección de diseño ok jpg pnp ok listo alguna pregunta hasta acá ok fíjense que eso es la parte básica que usted ya debe tener entonces vamos acá a nuestra sección de vía va a ser 25000 fíjense lo que dice aquí la profundidad mínima incluyendo el tablero si se utiliza elementos de profundidad variable estos valores se pueden ajustar para considerar los cambios de rigidez la altura del tablero que también la tenemos en las partes en acá alejamos el cuadrito para que sepan cuál es exactamente el cuadro siempre me acuerdo es cuando lo veo aquí aquí está permíteme si la presentación de introducción permíteme acá no lo teníamos por aquí pero en el código sella está en el código sella no está sección de análisis de carga primera parte el cuadro este lo vamos a utilizar dónde está dónde está dónde está este no es permíteme un instante un cuadrito que siempre uno debe consultar aquí están los tipos de tablero recomendaciones esto no hay que sabérselo de memoria lo que importa es saber dónde ubicar aquí estamos ok cuando nosotros vamos a tener un tablero de hormigón emparrillado con vano lleno parcialmente lleno sobre vigas losas de hormigón o vigas de acero tenemos que cumplir estas condiciones estas condiciones las vamos a ver cuando vamos a poner la separación esta es la separación entre vigas vamos a poner esto mínimo por aquí chiquitito quiero hacer una captura de pantalla para que ustedes puedan entenderme qué es lo que quiero hacer ok ok fíjense lo primero que tenemos que ver es aquí quién es ese cuando nosotros vayamos a hacer nuestra sección de puente vamos a suponer que este es el tablero de la sección transversal y aquí entendamos hay sección transversal de vía y sección transversal del puente son diferentes aquí vamos a incorporar una una viga de acero acá y acá y una viga de aquí acá acá vamos a poner otra viga vamos a poner que vamos a hacer de tres vigas aquí ok aquí tendremos un ancho en la sección ancho de la sección y aquí tendremos la altura incluyendo la losa y aquí estará la espesor de la losa entonces fíjense cuando habla de separación la separación que está hablándonos es la separación que hay entre ejes de vías de vigas correcto esta sería S acá S acá y nosotros debemos procurar que esta separación esté entre estas dos dimensiones entre un metro 1.1 y 4.90 metros ya que cuando nosotros tenemos longitudes mayores la sección que se debería estar comportando comportando de manera compuesta porque recuerden que esto que está aquí arriba es la losa de manera compuesta de manera compuesta que esta es la losa entonces si las longitudes son muy grandes recuerden que él va a trabajar por área tributaria entonces si la área tributaria de carril para el análisis sobre la viga es muy grande ya le va a afectar la viga entonces estas secciones nosotros las redimensionaremos de manera que cumpla con esta condición cual la que nosotros queramos basado en unas condiciones que ya les voy a explicar otra el espesor de la losa que es el TS es este TS que está acá dice que debería ser vamos a suponer que este es un acercamiento a esta sección que está acá este es TS espesor de losa el espesor de losa dice que puede ser desde 11 centímetros hasta 30 centímetros pero recuerde que esa losa debe llevar acero y por lo general va a llevar un acero en dos capas una aquí y otra aquí entonces que va a ocurrir cuando usted ponga un número muy pequeño sino que los ganchos que van a generar no van a poder ser angulares a 90 grados sino que va a tener que ponerlo en ganchos en 180 y es a veces mucho un poco más complicado de hacer también tendrá que estar bien en cuenta que los recubrimientos a tomar van a ser mucho más pequeños por eso se toma normalmente un espesor de losa y la mayoría de los puentes los tiene que sea aproximadamente unos 18 a 20 centímetros ojo fíjense ya no es algo del diseño netamente ahora que es lo que va a suceder también que mientras más pequeño sea el espesor de la losa mucho más pequeña va a ser la sección superior en compresión del puente eso quiere decir que aquí vamos a estar requiriendo más cantidad de acero por la menor cantidad de concreto que tenemos entonces es preferible ganar en concreto y estar colocando menos acero de refuerzo ahora y aquí les habla que estos tipos de puentes pueden ser desde los 6 metros hasta los 73 metros de longitud en el caso de concreto sería menos que esto porque al menos que él hable de múltiples tramos cuando hablamos de múltiples tramos bueno estamos hablando ya de secciones de puente en lo que usted no solamente tendría aquí el estribo sino que también tendría acá los apoyos intermedios uno aquí uno aquí uno aquí y así por ejemplo si usted se va de 25 en 25 en concreto armado fácilmente puede llegar hasta el fin del mundo ¿no? y esto que dice NB es el número de vigas como mínimo fíjense en este caso esta sección no cumpliría con esta condición y ya el software le indicaría que hay un problema en el deck ¿quién es el deck? el deck es el elemento completo de sección transversal o sea esto que está aquí todo esto se llama deck y aquí dice 490 acá ahora fíjense hay un espacio que es este que está acá que es el que llamaríamos el voladizo que va de aquí a aquí en el que el código esto se lo limita le dice que como máximo debería tener 090 de longitud de volado entonces si usted quiere reducir la cantidad de vigas llevar la expresión de vigas al mínimo número posible usted debería poner decir bueno de mi sección de ancho total yo voy a restar 180 y el resto lo voy a dividir entre un número tal que me permita colocar vigas que cumplan con esta condición y eso es parte de lo que es el predimensionado de la sección transversal a trabajar entonces ojo estos puentes normalmente usted no los va a calcular en función de los resultados como haríamos en cualquier otro caso de edificaciones normalmente nosotros vamos a generar un puente que va a estar dentro de los componentes mínimos necesarios y vamos a verificar cómo va a ser su actitud ante la demanda y la capacidad que usted tiene en el puente entonces fíjense eso es lo que vamos a trabajar de esa manera ok no sé si tenemos alguna pregunta fíjense esto lo pueden conseguir en la parte ya de cálculo en el capítulo 4 de análisis y evaluación este es el cuadro 4.6.22 entonces fíjense que ustedes pueden ir haciendo en una hoja de excel los primeros predimensionados si es en acero si es en concreto vamos a ir poniendo cosas para que podamos ir haciendo ustedes su propia hoja de cálculo que les permita predimensionar el modelo que ustedes van a calcular porque fíjense que hasta el momento no he hecho un solo clic dentro del software porque cuando yo haga clic dentro del software es porque ya yo tengo claro qué es lo que voy a hacer ¿si? ¿tenemos alguna pregunta? ¿hay alguna duda? fíjense algo el código gasto indica que usted no debería tomar mínimo no debería tomar como mínimo 4 vigas dentro del cálculo ahora ¿qué es lo que pasa? usted puede hacer el diseño sin seguir el código gasto ¿qué quiero decir yo? que yo pudiese por ejemplo me dice bueno un puente de 2 vigas no se pudiese hacer un puente de 2 vigas técnicamente no va a estar dentro del código y no va a poder calcularlo de manera automatizada dentro del programa o sea él va a cumplir los elementos resistencia todo eso entonces tocará uno como ingeniero poderlo revisar más detalladamente verificando los diagramas en momentos verificando la flecha que está teniéndose ¿si? pero él en teoría estaría fuera del código ¿qué pasa cuando nosotros tengamos un puente y eso es algo que también ustedes tienen que entender como ingeniero menor cantidad de vigas no quiere decir que el puente sea más liviano ¿me entienden lo que me quiero decir con esto? que si usted un puente le puede poner 4 vigas y entonces dice para economizar le pone 2 ¿le puedo asegurar ingenieros con la experiencia que he tenido hasta el momento en el que usted va a las 2 vigas van a pesar más que las 4 vigas o sea si usted lo que está buscando la economía de poner menos vigas para que tener menos peso es totalmente falso ¿por qué? porque son 2 vigas que van a trabajar en una sección compuesta muy diferente a la que va a tener con 4 vigas recuerden esto eso ya estaríamos hablando de áreas tributarias si usted llega y dice bueno mi puente es muy pequeño usted puede decir mi puente es muy pequeño porque mi puente lo que va a hacer es pasar dos vehículos cuando mucho este es un puente y entonces yo digo bueno esto va a ser un puente de 7 metros 50 centímetros de defensa y 3 y 3 metros 7 metros y este puente de 7 metros que es la sección de vía vamos a hacer la sección de concreto vamos a hacer la sección de puente entonces la sección de puente yo digo ok si el código me dice que la distancia entre viga y viga que está aquí entre viga y viga vamos a ponerla acá aquí aquí la distancia entre viga y viga la distancia S debe oscilar entre 1.10 a 4.90 ok perfecto pongo la máxima entonces usted dice 4.90 4.90 la voy a poner de aquí a aquí 4.90 aquí y ahora 4.90 vamos a restársela a los 7 metros entre 2 4.90 menos 7 estaremos hablando de 0.7 4.90 4.90 menos 7 serían 2.1 estaríamos hablando que hay 1.05 de aquí para acá y 1.05 acá entonces fíjense que ahí usted ya tiene un problema y por eso es que el código lo obliga a que tenga que tener más vigas porque si usted se va a la mínima a la máxima de 4.90 para poder poner las dos vigas usted dice 1.05 primero usted dice bueno es más que el 0.90 límite bueno pero no importa 10 centímetros más 15 centímetros no va a intervenir el problema es que esta sección no va a poder trabajar en sección compuesta completa porque cuando haga el área tributaria de aquí para acá usted va a tener una sección descompensada de aquí para acá usted va a tener 4.90 entre 2 2.45 y en esta sección de aquí para acá usted va a tener 1.05 para cuando usted mete la sección entonces que pasa tiene más del doble y entonces esto aquí le va a generar problemas porque esto va a tener tendrá generar flexión en esta sección entonces eso usted va a pensar que bueno pongo 2 gigas para economizar primeramente va a tener este problema este problema lo va a obligar a que usted tenga que aumentar el espesor de esta losa porque por fricción va a tener problemas en el centro y segundo que va a tener problemas en el que va a tratar de que este perfil se mueva hacia esta sección usted va a tener problemas de torsión en la sección que va a tener que compensar con rigidizadores entonces aquella gracia de haber puesto menos vigas no va a salir tan barata entonces si usted llega y dice bueno altura bueno si usted se viene a la altura de la viga va a hacer lo mismo pero ahora si yo llego y diseño y coloco más vigas para los mismos 7 metros yo pongo aquí vamos a poner las 4 mínimas que me diría la norma una aquí una aquí una aquí una aquí y una aquí vamos a poner que está aquí entonces que me diría claro me queda demasiado desproporcionado el dibujo pero bueno que me diría a mi la norma ok la norma me dice ok separemos de aquí aquí lo máximo que permite 0.90 de volado eso quiere decir que a los 7 metros que tenemos acá vamos a restarle 1.80 7 menos 1.80 serían 5.2 dividido entre 3 espacios 1, 2 y 3 y nos estaría dejando 1.73 1.73 1.73 3.3 al último que es lo que va a ocurrir esta sección de viga ahora fíjense que cuando decidimos la altura el h de la viga solamente tenía que ver con la altura por ejemplo en el caso de la viga era 0.04 0.04 de la luz entonces la altura de la viga va a seguir siendo la misma esta va a seguir siendo la altura la misma con tu ilosa y esta va a ser la altura de la viga y con tu ilosa siempre va a ser la misma ah bueno que cuando ya yo vi aquí los problemas de fracción me obligó a que le tuviera que poner más acero y más concreto entonces bueno yo voy a poder jugar con decir el espesor de losa espesor de losa va a ser 20 centímetros en ambos casos si es en ambos casos 20 centímetros aquí me va a pedir menos altura de viga que en este ¿por qué? porque este giro que está acá ojo recuerden que este es un predimensionado este no es el valor real que puede darle sino simplemente que este es para que usted inicie este valor no le va a dar va a tener que agrandar la viga entonces en este caso cuando usted vaya a hacer la sección compuesta fíjense que 1.73 entre 2 va a ser 0.86 entonces usted va a tener más o menos un área de una sección de un área tributaria aproximada real acá bastante cercana simétrica no va a tener problemas de torsión en la viga y a su vez va a tener que también tener un elemento adicional y el elemento adicional es lo que conocemos como diafragma que es la viga que va a estar o separador que va a estar aquí no es lo mismo poner una viga de 4.90 que poner una viga de 1.70 por ejemplo aquí y aquí y aquí me dice y 3 vigas con regreso he visto mucho más ojo repito ingenieros no es que no se pueda sino que entonces va a tener que ponerle trampas un rigidizador en la viga es una trampa es algo para compensar y no le ocurra esto esto si si usted llega y empieza a poner rigidizadores y empieza a poner elementos para darle rigidez a la viga porque porque la viga tiene algún tipo de problema entonces hay gente que dice bueno yo lo hice con 3 vigas si pero usted cree y les digo si quiere hacemos la prueba y lo ponemos como proyecto hacemos un puente hágalo con 3 vigas o con 2 vigas y después hágalo con 4 o 5 vigas y después calculemos el peso propio del puente y el análisis y haga el análisis de carga vamos a decir el análisis de costos de cada uno de los puentes y créanme que va a ser así aquí me dice lo que pasa es que para caminos vecinales generalmente el ancho de carril es alrededor de los 4.5 a 1.8 de veredas serían 6.30 y se tendría que colocar por decir 3 vigas por decir capaz es lo que les estoy diciendo ingeniero no crean que por poner menos vigas por ejemplo cuando me hablan de caminos vecinales me están hablando normalmente de zonas en las que tienen poca transitabilidad si pero ojo repito no vaya a pensar que poner menos vigas le va a hacer alguien más económico llega un momento en el cual si digan bueno mire la viga ya es un perfil 40 de 40 centímetros de altura porque es el mínimo pero puedo asegurarles porque ojo el ancho de la vía no es el importante aquí está el ancho 6 pero después la luz es la que va a hacer el costo representativo porque no es lo mismo que usted me haga a mí una viga simplemente apoyada de 30 metros a que haga una misma viga de 5 metros no importa cuál sea la sección entonces fíjense es algo que para muchos es bastante difícil de entender sobre todo aquellos que son jefes y no tienen esta experiencia en el cálculo y eso ustedes me han dado la idea para ya plantear cuál es el problema que vamos a plantear en el análisis y diseño del puente que vamos a hacer vamos a planteárnoslo vamos a ver qué tanto se economiza quitando una viga porque ojo lo que usted se está ahorrando por un lado lo va a gastar en otro así de simple entonces fíjense usted lo puede hacer de 3 vigas ah que las vigas me cumplen entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros no le vamos a decir al software cuando haga el deck evalúa el cálculo o sea evalúa el puente según el análisis análisis o sea que va a hacer el según el análisis bueno va a poner su carga va a calcular la capacidad y todo pero no lo va a comparar con la astro no lo compara con la astro porque ya usted como ingeniero será el responsable de decir mira los esfuerzos están bien esto está bien esto está bien por eso lo mando a poner de 3 vigas ojo no estoy diciendo que el código el código lo prohíbe el código lo dice no lo ponga pero usted como ingeniero usted puede calcular hasta un puente de una sola viga una viga en doble voladizo se puede hacer ¿si? entiéndame esa situación ¿estamos claros? todos estamos claros una cosa es el cumplimiento del código y una cosa es que usted sepa sumar y restar y lo sepa hacer bien así que usted puede tomar la responsabilidad ¿estamos todos claros? ¿alguna pregunta? bueno ingeniero como no tenemos ninguna otra pregunta podemos dejar la clase hasta el día de hoy hasta acá y nos vemos en la próxima sesión hasta luego y que descansen